Remi, el eco, el eco, eso guano, mana Tengo tantas evacadas mismo ya he obtido la cuenta Pero todas se positan en la cuenta Me dice todo la que inventa Esa es más a mí que me llama que es tremenda delincuenta Pero es la que me paga la renta Porque ella me lo hace, doce un pase Y después se me vira con las tres así Déjame que no, si, yo, si Yo me la voy a tirar las dojas Tú rico así, tú se hace así Me dice papi, voy por ti Rico así, se hace así Me la voy a tirar las dojas Tú rico así, tú se hace así Me dice papi, voy por ti Rico así, se hace así Rico así, se hace así Oye que mira las dojas Que rico lo mueven Y las que se montan, se montan en un Mercedes Y las de BT, que van pa' arriba de mí Y me dicen papi, ponte lindo, volteo a ti Vienen las de Tusi, que son el AUSA Que me tienen lindo siempre el Bebiton y Gucci La mía, las de Chira, siempre me la tira Ya que por ella yo doy la patidora y la pira Vienen las de Carles, que me montan en Harley Y las que me dicen que si van a hablar que hablen La de Tain Mondol, que no es fiador Es así, te montan en Lamborghini a buen error La de Buhi, tra, 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 tra La que busca más, tra, tra Welcome to the Revy La de Buhi, tra, 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 tra Y el Bebiton y el Pebecito para Y me dicen papi, voy por ti Rico así, se hace así Me la voy a tirar las dojas Y me dicen papi, voy por ti Rico así, se hace así Rico así, se hace así Por la de Villa Clara, que rico se me para Y la de La Isla, que me da a mí por la cara Y la de Hawking, lo hace de Pink Y la de La Estuna, que se me viste de Sara La de Camagüey, me mantiene como un rey Y la de Cienfugo, que me da lo que jodey Y la de Misa, como se me eriza Y la de Pines de Río, la coma con K Y la de Madanza, la tiene toda ancha Y la de La Habana, te lo juro que te engancha La de Mayabete, con más tembleque La de Santi Espíritu, con la de Drama La de Ciego, oh, oh, oh Guantanambo, oh, oh, oh Santiago de Ríguez Y yo, y yo me la voy a tirar las dojas Tú es rico así, tú se hace así Y me dicen papi, voy por ti Rico así, se hace así Rico así, me la voy a tirar las dojas Tú es rico así, tú se hace así Y me dicen papi, voy por ti Rico así, se hace así Rico así, se hace así Ey, ey Celula, celula Bebecito, D.A. Univistide Omega Este es internacional De nuevo el mundo con la mano al aire Ya Ay, mira Mi marido con el cubo Dango de Tarifa Peado en Miami Ay, dice el zap Y ya la voy a virle Y ya se partió pa' coja' Su un día es titán Y ya Rambo Ay, Richard Y zap Si por los de Yonki Yeruge Babote, babote Y zap Que dice Ronald La usa Hasta que toda esta peado De ahí Mi marido con el cubo Y ya la voy a ir Ay, mira Mi marido con el cubo Y ya la voy a ir Y ya la voy a ir